El libro de Job En aquel día Job tomó la palabra y dijo La vida del hombre en la tierra es como un servicio militar y sus días como de un jornalero Como el esclavo suspira en vano por la sombra y el jornalero se queda aguardando su salario Así me han tocado en suerte meses de infortunio y se me han asignado noches de dolor Al acostarme pienso, ¿cuándo será el día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece Mis días corren más a prisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza Recuerda Señor que mi vida es un soplo Mis ojos no volverán a ver la dicha Alabad al Señor que la música es buena Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa El Señor reconstruye Jerusalén Reúne a los deportados de Israel Alaben al Señor Que sana los corazones destrozados Él sana los corazones destrozados Venda sus heridas Cuenta el número de las estrellas A cada una la llama por su nombre Alaben al Señor Que sana los corazones destrozados Nuestro Señor es grande y poderoso Nuestro Señor es grande y poderoso Su sabiduría no tiene medida El Señor sostiene a los humildes Humilla hasta el polvo a los malvados Alaben al Señor Que sana los corazones destrozados De la primera carta del apóstol San Pablo A los corintios Hermanos No tengo por qué presumir de predicar el Evangelio Puesto que esa es mi obligación Hay de mí si no anuncio el Evangelio Si yo lo hiciera por propia iniciativa Merecería recompensa Pero si no Es que se me ha confiado una misión Entonces ¿En qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis Renunciando al derecho que tengo A vivir de la predicación Aunque no estoy sujeto a nadie Me he convertido en esclavo de todos Para ganarlos a todos Con los débiles Me hice débil Para ganar a los débiles Me he hecho todo a todos A fin de ganarlos a todos Todo lo hago por el Evangelio Para participar Yo también De sus bienes Evangelio según San Marcos Luego Jesús salió de la sinagoga Y se fue con Santiago y Juan A la casa de Simón y Andrés Cuando entró en la casa Le dijeron que la suegra de Simón Estaba enferma y con fiebre Jesús fue a verla La tomó de la mano y la levantó En ese mismo instante La fiebre se le fue Y la suegra de Simón Le sirvió de comer Al anochecer La gente le llevó a Jesús Todos los enfermos Y todos los que tenían demonios Todo el pueblo se reunió A la entrada de la casa de Simón Allí Jesús sanó A mucha gente Que tenía diferentes enfermedades Y también expulsó A muchos demonios Pero no dejaba hablar A esos demonios Porque ellos lo conocían En la madrugada Jesús se levantó Y fue a un lugar solitario Para orar Más tarde Simón y sus compañeros Salieron a buscarlo Cuando lo encontraron Le dijeron Todos te andan buscando Jesús les dijo Vamos a otros pueblos cercanos También allí debo anunciar Estas buenas noticias Pues para eso vine al mundo Jesús recorrió Toda la región de Galilea Anunciando las buenas noticias En las sinagogas De cada pueblo Y expulsando a los demonios Gracias por ver el video